El equipo acude con su equipo técnico para el tratamiento de la escena, utilizando la metodología de la investigación, que es la protección, observación, fijación, recolección y embalaje de indicios, lo cual nos va a permitir en lo posterior realizar las diferentes pericias que ayudarán a la administración de justicia durante todo el proceso legal. Notamente cuando se vean inmiscuidos dentro de un hecho delictivo, necesariamente la denuncia, que es el documento legal que permite todo el proceso investigativo, también es importante la protección de la escena, en razón de que nosotros trabajamos a indicios mudos, que son los que encontramos en el lugar de los hechos. Nosotros, la técnica que nosotros aplicamos es para que todos esos indicios que se recogieron en el lugar de los hechos, en lo posterior, a base de pericias técnicas científicas que se realizan en este laboratorio, se puede esclarecer el hecho delictivo. Bueno, en razón que estamos recién empezando un nuevo año, se han visto algunos hechos violentos referente a muertes, suicidios y también robos en los diferentes domicilios locales comerciales. La comparación en relación a este mes, se han presentado bastantes muertes, ya sea violentas y suicidios. A la ciudadanía necesariamente que confíen en lo que es la Policía Nacional, la Administración de Justicia, trabajamos en conjunto para el bienestar de la sociedad, que presenten sus respectivas denuncias y que entre todos hagamos un seguimiento para que todo este procedimiento no quede en el aire, sino al final se establezca una verdadera justicia en beneficio de todos. Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias!